Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y ya sabes Que contéstame, porque claro, de seguro que mario Con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegando Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A donde en verdad no sé, dime que si me enteré Podrías que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte Y sin embargo, paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!